Hay gente que tenía algún proyecto para venir a Morelia, por ejemplo, o a la Tierra Caliente, a presentar un libro, a dar una conferencia, y las cancelan, por las noticias que ven, no porque realmente esté pasando aquí una cosa gravísima. Para realizar actividades en zonas donde se percibía mayor conflicto, era más difícil. Sin embargo, yo creo que siempre también hubo mucho respeto de todas las personas por las actividades culturales, como que siempre han visto a la cultura como algo bueno para sus comunidades, como algo que no atenta. Y entonces nunca hubo, no hemos sabido de casos donde hubiera agresiones contra promotores culturales, contra artistas, contra creadores. Los eventos que hemos realizado, como los bienes escritores, que llevamos 21 emisiones, no hemos tenido ningún evento trágico o algo por el estilo. Hemos viajado a Uruapan, a Ario de Rosales, y tampoco hemos tenido dificultades o problemas ni en la autopista, ni al llegar. Entonces, como tal, no tenemos una afectación. El sentir que yo tengo de la comunidad donde son centros turísticos, es que siempre me dicen, es que qué vamos a hacer si se sigue diciendo que el Estado es una cosa terrible y no es terrible, ¿no? O sea, es un Estado hermoso, creo que hay muchísima seguridad, creo que sí en las áreas donde están los conflictos existen y están centralizados, ¿no? Pero también sucede en Tampico y también sucede en otros lados. Tampico y también sucede en Tampico y también sucede en Tampico y también sucede en Tampico. ¡Gracias!